Amigo 15 producciones Azu que es eso Anita Sus dos amores Cielito y Estrellita Loquita Aguilar Chilito.com Salud, salud Zoriaga Zoriaga Cada vez que te miro a los ojos Me siento que nuestro amor se está muriendo Si es así Le dímelo por favor Que juntos podemos dar la solución No detente que se muera nuestro amor No permita que rencor Haga daño a tu corazón Sin cometido de error Perdóname mi amor Vuelva a mi lado Y volvamos a ser festas Escúchalo Besucón Besucón Besucón, ¿dónde estás? Tranquilézalo, si no Se lo saca Agárralo, agárralo Ayúdale, ayúdale Mi cosa pata pata Audio quince Cada vez que te mira a los ojos Presiento que nuestro amor se está muriendo Si es así, ven dímelo por favor Que junto podemos buscar la solución No dejes que se muera nuestro amor No permita que el rencor haga daño en tu corazón Si cometes un error, perdóname mi amor Deja a mi lado y volvamos a empezar No dejes que se muera nuestro amor No permita que el rencor haga daño en tu corazón Si cometes un error, perdóname mi amor Ven a mi lado y volvamos a empezar Mirá amigo Cucho, la gente de Los Malacos Cucho de Los Malacos Limog, Mechato Un abrazo grande La gente de Rico, Juan Pablo Casimiro Rico, Juan Pablo Saludense, amor Saludense, amor Saludense Allá Ahorita, ahorita, ahorita Oigan de gritos, amor normal ¡Diche loco! No había esa bala Él esperó Oye, Jason Junior, Rico Rimas Cinco de Macaes En Madrid, España Oye, Calín Somos la gata Somos la gata Cinco de Macaes Cinco de Macaes Con producciones Mamá Señorito Pata, pata Pelaguito Amor mío Si la muerte me separa de ti No vayas a llorar No vayas a sufrir Por favor Amor mío Si la muerte me separa de ti No vayas a buscar No se lejos lo que eres Por favor Porque lo que te di Nadie te lo dará Nuestro amor no morirá Será eterno Gente frío Gente frío Este abrazo Con la gente Rico de Santa Tomás De la A Therm condition Oye, Belafred y Beladeg Y Miguelcito Y la gente de Hechiza Con la Solana de Hechiza Da Barbie Rosa Barbie Amor mío, si la muerte me separa de ti No vayas a llorar, no vayas a sufrir, por favor Amor mío, si la muerte me separa de ti No vayas a buscar, no se lo es otro querer, por favor Porque lo que te di, nadie te lo dará Nuestro amor no morirá, será eterno Porque lo que te di, nadie te lo dará Nuestro amor no morirá, será eterno ¿Entendido? Nuestro amor no morirá, será eterno Y sus cuatro, azo, no, cinco, no, a no, tres, no Los semelitos y su querida esposa, Carolina, con cariño No hay nada en el mundo, otro igual que tú Otro igual que tú, no lo hay amorcito lindo Sin llorar, sin llorar Maño Piscote Transporte Biscote Chiluini Saperoco Chicheroco Guilletín Pelaito Rico Choque Los Elegantes Cubano Eduardito Rico Choque Amar Amar a nadie amor He podido Arrancarle De mi alma Pero el tormento de él Está a mi vida Como duele con Dios Tu olvido Te extraño tanto Tanto No hay nadie del mundo Que me va a olvidar No hay nadie del mundo Otro igual que tú No hay nadie del mundo Que me arranque del alma Porque tú, mi amor Siempre vivirás en mí Mientras yo viva Negrito Manor Mita Alina Katia Rodríguez Patricia Parabrisa Libia Parabrisa Rico Saga Amar Guido Acá te choqué La gente recosando Toma Los Terribles Batería Batería Somos la china El bicho Se vino Amar a nadie amor He podido Arrancarle De mi alma Pero el tormento Está a mi vida Como duele con Dios Tu olvido Te extraño tanto Juan Pablo Tanto No hay nadie del mundo Que me haga olvidarte No hay nadie del mundo Otro igual que tú No hay nadie del mundo Que me arranque del alma Porque tú, mi amor Siempre vivirás en mí Mientras yo viva Chiquillos, a ver Dónde están las chicas enamoradas Dónde están las chicas Que no sufren por un amor Dónde están las chicas Vírgenes Y no se aconchó Audio 15 producciones Sueño maravilloso Para las chicas vírgenes Las Candis Las más Candis No, ahí atrás está Ahí atrás Las más Candis Las más Candis Chinito.com Si tú te quieres anotar Salud, Chinito.com Hay inscripción todavía Hay inscripción No, no, no De la ida no Gracias, Chinito Por siempre Y para siempre La nueva 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 noche Anoche soñaba Con mi amorcito Que daba mil besos Es maravilloso De pronto despierto Ella no estaba Y me puse a llorar Ella no estaba Porque tiene otro amor El sueño tan maravilloso Que sueño tan maravilloso No me haga despertar El sueño tan maravilloso No me haga despertar ¡Gracias! ¡Gracias!